¡Cantamos a este Dios! ¡Y las palmitas arriba cantamos! ¡Gloria a Dios! ¡Gracias Jesús! ¡Por la vida, por la salud y por todas las bendiciones! ¡Ay, recibimos tu bendición, papá! ¡Gloria a Dios! ¡Santú eres Dios! ¡Digno de suprema alabanza, papá! ¡Cantamos con gongu y alegría, Señor! ¡Y cantamos a la familia! ¡Muy encantas! Y gracias mi Jesús, y por tu gran amor Y gracias mi Jesús, y por la salvación Y gracias mi Jesús, por tu gran amor Y gracias mi Jesús, y por la salvación Y lleno de maldad, vivía sin ti Y hoy por ti Jesús, rescatado soy Y lleno de maldad, vivía sin ti Y hoy por ti Jesús, rescatado soy ¿Quién es el que vive? ¡Gloria a Dios! ¡Cantamos el Señor, decimos! ¡Ay, mi alma se alegra en ti, Jesús! ¡Con fuerza cantamos! Mi alma se alegra hoy, y gracias mi Jesús Y por tu preciosa sangre, rescatado soy Mi alma se alegra hoy, y gracias mi Jesús Y por tu preciosa sangre, rescatado soy Gracias Jesús, por amarnos, por rescatarnos ¡Ay, tus hijos cantamos a ti! ¡Por todas las maravillas, Dios! ¡Tú se te uspan y seguramente! ¡Te amo Jesús! ¡Con todo mi ser! ¡Sólo a ti, Dios, queremos servirte! ¡Gloria! Gracias a Pato Gracias Guamonte Gracias también fue de aquí ¡Y decimos! Y te amo Jesús Y con todo mi ser Y solo a ti Jesús Y te quiero seguir Y te amo Jesús Y con todo mi ser Y solo a ti Jesús Y te quiero seguir Y grande es tu amor Y fuerte es tu poder Y gracias mi Jesús Y por la salvación Grande es tu amor Y fuerte es tu poder Y gracias mi Jesús Y por la salvación Y mi alma se alegra hoy Y grande es mi Jesús Y por tu preciosa sangre Rescata tu sol Y mi alma se alegra hoy Y gracias mi Jesús Y por tu preciosa sangre Rescata tu sol Vamos a cantar Y decimos camino El camino y la verdad y la vida Es Jesucristo Nunca sea parte de ti La palabra del Señor Mas bien siempre Vivan agradecidos desde ya Que Jehová te bendiga Que Jehová te guarde Que Jehová te bendiga siempre Y decimos todos ¡Que viva los novios! Oigan, no se escucha ¡Que viva los novios! ¡Y que viva Cristo! ¡Gloria a Dios! Yo creo que todos ¡Vamos, cantamos! Camino, camino Jesús es el camino El solo nos lleva A la vida eterna Por él le cantamos A este Dios ¡Gloria a Dios! Muchas gracias, muchas gracias Marina Estudios de Palmira Muchas gracias Juanito Cachaput Alperdito Calora María Paltán Dios te bendiga Luisito Banda Muchas gracias Luz Baya Sin ley ni levanta Cantamos Y decimos así Camino, camino Jesús es el camino Camino, camino Jesús es el camino El solo nos lleva A la vida eterna El solo nos lleva A la vida eterna Luz Baya Muchas gracias Con voz, celebría Cantamos Y con fuerza Decimos Una vez más Cantamos Y decimos así Camino, camino Jesús es el camino Y camino, camino Jesús es el camino El solo nos lleva A la vida eterna El solo nos lleva A la vida eterna ¡Gloria a Dios! Muchas gracias Un minuto ¡Gloria a Dios te bendiga! Muchas gracias Gracias a todos Desde la comunidad Sarachupa Iglesia de la vida Abundante Cantamos Decimos Levanten hermanos Vamos todos con Jesús ¡Lecimos! Levanten hermanos Vamos todos con Jesús Levanten hermanos Vamos todos con Jesús Y veremos la gloria La gloria del Padre Y tenemos La gloria La gloria del Padre Jesús ¡Gloria a Dios! ¡Santo eres papá! ¡Acho, papay! Comunidad San Francisco de Bichu ¡Bai Picanichi! ¡Gloria a Dios! ¡Cantamos! ¡Gracimos! ¡Escuchemos! ¡Escuchemos esa! La Biblia La Biblia nos dice, Jesús es el camino, la Biblia nos dice, Jesús es el camino, si no es por Jesús, y nadie viene al Padre, si no es por Jesús. Y decimos ahora, perseveremos hermanos, hasta la venida de papá, aún vengan pruebas, ilusias, dificultades, porque con Cristo somos más que vencedores, gloria a Dios, y todo lo que respire, alabamos a Dios, decimos. Vamos, vamos, yo sé que todos sabemos este precioso tema, gracias Jesús, muchas gracias, una vez más, la Interestudio, Dios te bendiga, gracias por su fina sintonía, y saludamos a mí, migrantes ecuatorianos, Dios te bendiga, buenas tardes o buenas noches, Estamos unidos, llegamos a mí, Dios te bendiga, siempre, familia Marga Toma, de aquí Lima, cantamos, decimos el cedrón. Y perseveremos hermanos, hasta el fin, hasta el fin, y la venida del Señor, cerca está, cerca hay, y perseveremos hermanos, hasta el fin, hasta el fin, y la venida del Señor, cerca está, cerca hay, Hermano mío, hermano mío, nunca te falla, cuando la gente, hable contra ti, y mejor procure, leer la Biblia, el Señor Jesús, está contigo, el Señor Jesús, está contigo. Gracias Jesús, a 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 Jesús ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!